¡Ros! ¡Ros! ¡Ay! Y conmigo no cuenten para nadie, el nuestro se acabó. ¡No cuenta! ¡Ros! No, yo no voy a... ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Me encuentro aquí con el aparato y con el señor Paco. Vamos a darle una pequeña broma de mal gusto a la Rosita. La Rosita es un poquito media... ¿Qué es? ¿Celosa? Tóxica. Poquito, poquito, dicho bastante tóxica. El tóxico está de a todo. Vamos a ir por la calle y pues se me ocurrió la idea. Solo para que ustedes comprueben y vean cómo reacciona. Vamos a ir por la calle y voy a empezar a pitar a las chicas que aparezcan en la calle. Sí, justo por esta hora también salen, pero una así. Vamos a comenzar a pitar a las chicas y vamos a ver cómo reacciona la Ros. Filas amigos, vamos. ¡Ahí! Vamos. ¡Vamos, Ros! ¿Por qué pites? ¿Vos pitaste? ¿O fue el carro de ella? Sí, Rosita, yo pité. ¡Ellí está! ¡Ellí está! ¡Ellí está! ¡Ellí está! ¡Ellí está! ¡Ellí está! ¡Qué despacio! ¡Ellí está! ¡Ay, mira! ¡Hala, mierda! ¡No lo que es! ¡Ellí está! Hay que bajarse. ¡Casi choco! ¡Casi choco! ¡Casi choco! ¡Hola! ¡Pero concéntrate! ¡Es que estaba llenando el otro carro allá! ¡Es como de concentrarnos! ¡Concéntrate acá! ¿Tú para qué estás viendo para allá? ¡Es que estaba guapa! ¡No, no, sí, no, sí! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Estás haciendo sin mi delante! ¿Qué te pasa? O sea, lo que es guapa es guapa. O sea, sí, pero igual. Ya, está guapa. Pero ¿qué le regresan de a ver? ¿Tienes aquí a tu novia? ¿Qué te pasa? ¡Está guapa! ¡Tú cállate, Pat! Solo es como un cumplido que le estoy dando a ella. Ya, pero esos cumplidos me estás dándolos a mí, ¿no? Y ya, ¿qué te pasa? ¡Tú no estás guapa, pero ella también! ¡Pita, cállate, verás! No serás guapa, Rosita, para ser... ¡Mira! O sea, sí, estaba guapa. Sí, estaba guapa. Pero igual eso la falta. Ustedes pueden estar hablando de lo que quieran, pero el pit no. ¡Oh, mira, mira, mira! Uy, ¿qué te pasa, papá? ¡Ubícate! Mira, mira. Voy a entrar con su novia. Me puede pegar. ¿Pero no? Hola. Hola. ¿Qué estás viendo? ¿Qué? ¿Qué? Mi mano, ¿qué estás? Es sombrante. Gracias, Fernanda. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, madre, pit! ¡Toma, le conozco! ¡No! ¡Sombrante! ¡Sombrante! ¡Mira, mira! ¡Sí! ¡Ay, p***! ¡P***! ¿Para qué? ¿Para qué se esconden? Entonces, ahí que pitan y todo. ¿Para qué se esconden? ¡Pero es cabala! ¡Es cabala! Los chicos no hacían. Entonces, no piten, pues. No piten. O sea, yo pito por los chicos. No es que pite yo. O sea, es una compañera. Entonces, tú siéntate atrás. Entonces, dale a ellos. Nosotros vamos atrás. Y no quiero que te estén viendo a ti. Que estás pitando. Es una p*** de respeto para mí. Así, claro. Iba con la nave. Sin embargo, los que están pitando. Un ratito, sale. Y a ti, aquí te conocen bien. Será por ahorita. Yo, oye, como estás. Es como de todo así que ahí. Todo está bien. ¿A ti te gustaría que yo ande mirando a otros hombres? ¿Por qué eres inseguro? Yo tengo ojos solo para ti. Así que tú tranquila, relajada. Pero igual es una p*** de respeto que se está haciendo aquí. Ah, perdón. Lo siento. Lo siento. Disculpa. Bienvenidos, señores, al centro. Perdón. Oye, pero qué loco. Oye. ¡Mira! Oye, yo te termino y a mí me tiró a cabeza y me vino con cara de p*** de aquí. Con cara de p*** de aquí. Es por los chicos. Yo no estoy tirando de aquí. Los p*** de aquí no te están pidiendo a que p*** de. Pero son chicos que... Pero p*** de... Ellos también. Deja que ellos vean. Tú no tienes por qué estar pitando. El Lapa y el Pato están solteros. Tú, ya, pero tú no tienes por qué estar pitando por ellos. Soy un p*** de hombres. Es un saludo. Si no, déjalos, déjalos aquí. Y ellos que se vayan a buscar a las mujeres que quieran. Soy un saludo. No han cumplido nada más. ¿Quieres p***? Mira, mira aquí. Otra vez. ¡Hijo de la p***! ¡Ay, Dios mío! ¡Más! ¡Mira, mira! ¿Qué te pasa? ¡Mira! ¡Oh, mira! Debe tener tu edad. ¡Hala, m*****! ¡Mira, suave, 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 suave. ¡Hola! 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 ¿Qué te pasa? ¡A ver! ¡Fíjate! Solo estamos divirtiendo un rato, hombre. Tranquila. Solo, ¿ah, me estoy diciendo algo? ¿No estás diciendo algo? ¿Para qué p*** me traes aquí? A ver. Pero si no te haces nada. Entonces, vamos que me dejes y yo ya no quiero saber nada de ti. Se acabó y pum. A mí no vas a estar viendo aquí la cara de la p***. Si no estoy haciendo nada. No, es que ellas te están viendo. Ellas están viendo que tú eres p***. Tú eres. Van a decir, mira, ahí delante de la novia. Me está pitando y todo. ¿Qué p*** de respeto para mí? ¿Qué te pasa? Ubícate. Ustedes ni siquiera se metan en lo que yo estoy hablando acá con ellos. Es para el consumo de pato y... Entonces, vamos, vamos, vamos a la casa y dales el carros que ellos van a estar viendo a las mujeres que quieran. Pero vamos ahorita, entonces. Mi hermano, arriba vi uno. Estoy ojo de águila, mi hermano. Solo está yendo por el parque, no sé dónde saldrá. Bueno, marchó, marchó. Es ojo de soltero. ¡Cállate! ¿Qué? Ah, sí, sí. ¿Qué estás hablando de p***? ¿Qué te pasa? Ubícate. Yo te digo, mano, que a esta hora de... Sí, p*** de respeto. Y por si acaso, les comento que a las mujeres ni nos gusta que nos tengan esas vainas de que no estén pitando. Pero no, hay cosas que sí les gustan. ¿Mentira? ¿Mentira? Es que son conocidos a los chicos. Claro, somos amigas. Ya vamos a la casa y ya. Ya, sí, recién salimos. Sí, ya te compramos esto de acá y ya. ¿Vos estás dándote las vueltas? ¿Qué, a propósito, estás dándole vueltas? Ya hace rato ahora que compren, es lo que viene y está comprando. Caralos, te... Estamos dando boca. Si lo vuelves a hacer, p***, ya no quieres hacer nada. No, 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 es lo que viene aquí que yo delante de los chicos. No quieres hacer nada. ¿Por qué no? A mí me parece... Entonces yo, yo, yo sí, yo ya, yo sí. Ya, p*** tú vas a... Y si manejas tú y pit tú si a donde te traes. Si quieren estar haciendo eso de mí, vamos y me dejan en la casa. O vamos contigo a la casa, pit, y ellos que están ahí en el carro. Estar de... Si lo vamos a distraernos un rato. Ya, pero si estraernos yo que... Yo que saco aquí viendo mujeres. A mí no me interesan las mujeres. Pero tú, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pueden ser tus amigas o si. Pero igual, para que tienen que estar picando Si, mis amigas están... Ya, tú eres una señora Estoy, estoy picando al carro para que se adelante Que no ves que están... Ay, Ros Tienes que dejar que ellos pasen Ros, ven, celosa por buses, Ros Estoy queriendo que me den paso, diciendo paso, no que siguiendo a la chica Celosa, tóxica, sí, sí Ay, Ros, ahí pasa ¿Quieres? ¿Quieres? A las 5 Ay, mamita Carlos, 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 que las 5 saldrían de aquí en los manos ya No, nada de malo Hay 4, pucha Hay 4 A las 5 Sí, bueno, las 5 están saliendo aquí Bueno Estoy pidiendo paso para que me den que pasar Está bien, sigue picando, sigue picando Ay, espera No, que me tenia buena vista Ya, píntalo, píntalo, es que tú quieras No, estoy pidiendo paso Ya no voy a ir Ay, 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 ahí estaba Oye, lo peste, chico, está ahorita el norte Ajá Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Hijo de... ¿Son las mismas? Sí, bueno Ah, sí Mi cosa están 3 Bueno, entonces para mí, una para el norte Ay, 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 ay Todos amigos, antes Te llamo a tu party Chao Qué bonito, qué bonito Qué bonito Qué bonito Salir a pasear un ratito así No me necesitas Me vas a comer con los ojos, de gusto Gracias, Rosita No te vives demasiado Sí, yo soy demasiado No puedo hacer nada Yo soy tóxica, yo soy celosa Yo soy demasiado No puedo hacer nada Por permitir que tú estés haciendo este tipo de... De falta de respeto a mi persona No estoy haciendo nada malo Es una falta de respeto a tu pareja Cuando estoy haciendo malo, decía contacto físico ¿Qué? ¿Tú crees que contacto físico es una infidelidad? ¿Qué? ¿Entonces qué es eso? ¿Qué? ¿La infidelidad? Instruyete bien primero La verdad, yo estoy viendo para mí Estalpítate Ay, 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 ay Dios mío santo Qué bendición ¿Qué? ¿Qué? Hola Dijo, dijo, dijo Oye, ya Respeto para mí ¿Qué te pasa ya? Solo estoy gritando Solo estamos pasando a la cheve El tibetín Pasándole eso ¿Crees tú que es pasar la cheve? O sea, divertirnos un rato ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Déjame aquí Pero, Ros, aguanta Pares el carro Ya me quiero quedar aquí No Para el... Que me quiero quedar aquí Ok, está bien Ros, Ros Ay Y conmigo no cuenten para nadie No, eso se acabó No, cuenta, Ros No, yo no voy a ir Hostia, mamá Pita, pita Dios ¿Quién te vas a ir a vos? No, no pensé que iba a ser tan... No, no pensé que iba a ser tan... O sea... Digamos que somos Digamos que somos rápidos A ver si sean los jóvenes Ros Ros Vamos, sube Sube Vamos a seguir viendo más chiques No, no, Ros Espera Vamos a pitar chicos entonces No, Ros Es una broma Es una broma Es una broma No, Ros Estamos grabando Hombre, mira Sí, Ros Estás anunciada tóxica tú Ah, eso hizo ser tóxica No mentira No mentira No mentira La gente de aquí nos comentaron si hizo ser tóxica Es una falta de respeto Pero es una broma Es una... Tóxica Es una broma No mentira ¿Cuándo invitaron a una chica a ver? Sí, pero es que por eso... Rara vez Rara vez Ya, Ros, perdón Pero o sea, la seta está la buena No sabe bien, me voy a puchar Rara vez